¿Qué pasa chavales? Antes de empezar, dejadme deciros una cosa gente. ¿Os gustaría participar en uno de mis torneos? Torneos donde os podéis enfrentar a algunos de los mejores jugadores del FIFA Mobile y a algunos de los mejores youtubers del FIFA Mobile con premios de 170 euros a repartir. ¿Sí? ¿Os gustaría? Pues nada, muy fácil, suscribiros al canal, darle a la campanita y estaros atentos a los directos donde explico ahí todo lo necesario para apuntarse en uno de mis torneos. Dicho esto, dentro vídeo. Pues ya estamos aquí gente, vamos a sacar alguno de Van Basten. ¿Sí chicos? Vamos a sacarlo. Fijaos ahí que todavía no tenía los puntos, estábamos esperando a que terminara la tabla para que nos dieran esos mil punticos, gente. A falta de cuatro minutos ya lo teníamos asegurado. Fijaos que tenemos bastante diferencia ahí. ¿Solo un milagro podría quitarme esos puntos? ¿Nos los quitaron? No, no nos los quitaron. Nos llegó ahí el mensaje deseado donde nos daban los mil punticos para poder sacar al bueno de Van Basten, chicos. Así que nada, vamos a recoger los puntos. Antes que nada, primero, fijaos que saqué a Di Lorenzo, chicos. A ver, fue un poco random. Todos estaban muy caros en ese momento. De decir que lo vendí por unos 40 millones. Yo lo saqué bastante rápido. Así que por eso me saqué esos millones. Así que nada gente, ya tenemos los mil punticos. Vamos a sacar al bueno de Van Basten, gente. ¿Qué ganas de tener a este hombre en la plantilla? Vamos allá. 3, 2, 1. Se vino el bueno de Van Basten a la plantilla, gente. Vamos allá. Refuerzo media punta. El mejor refuerzo para un delantero. Jugador icono. Uno de los mejores futbolistas de la historia. Este Van Basten, chavales. Así que vamos a ver. Vamos a ver cómo se comporta. Primero de todo, primero de todo, gente. Vamos a quitar a Lukaku. Esto me está doliendo. Esto la verdad es que me está doliendo en el pecho. Pero, gente. Van Basten. Van Basten es mucho Van Basten. Así que nada. Vamos a compararlos un poco ahí. Se lo come en todo. Solo en pases y en físico. Por supuesto, en físico nadie puede comerse en físico a Lukaku, gente. Lukaku es un monstruo. O sea, es una bestia parda, gente. Fijaos lo que dije. Nada tiene que envidiar Lukaku a Van Basten. Fijaos que en tiros están igualados. A ver. Mejor Van Basten. Sí que es mejor. Se lo comen muchas cosas. Pero, gente. Lukaku. Lukaku yo creo que va después de Van Basten. Fijaos que en fuerza. En fuerza no lo gana nadie. Ya lo hemos dicho. Ni agresividad. Este hombre es un loco. Lukaku le pones una pared y la destruye andando. Así que ahí vas a ganar siempre, Lukaku. Hermanito. Vamos a hacer el cambio, gente. Con mucho dolor. Pero hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Vamos a ver las stats de este hombre. Fijaos. Fijaos, chicos. Que es que lo tiene todo casi al tope. 136 en ritmo. 138 en tiros. Vamos a ver. Vamos a ver las stats generales. Fijaos, gente. Realmente chetadísimo. Lo que es en tiros. Lo tiene casi todo al tope. Muchísima velocidad. Regates de agilidad al tope. Control de balón casi al tope. Reacciones. Mucha fuerza. Tampoco es un flojo. Flojo no es. Es muy fuerte. No es flojo. Así que perfecto. Tiene medio y bajo. Que ya sabéis que yo para mí eso está de adorno. De tacón a tacón. Perfecto. Tiro de calidad. Y nada, chicos. Antes que nada vamos a ver cuánto está Lukaku en el mercado. Porque fijaos que está bastante caro. Ya veremos qué hacemos con él. Antes de continuar, chicos. Vamos a ver un poquito cómo era Van Basten en la vida real. Vamos a hacer un poco de historia de fútbol, gente. Vamos a ver este Van Basten en la vida real. Un par de jugaditas. Cuidadín. Cuidadín, Van Basten. Atención. Se va de todo el mundo. Golazo. Golazo de Van Basten. Cuidadín. Me recuerda un poco. Es una mezcla de Cruyff y Ibrahimovic. Fijaos ahí cómo se va. Fácil. Madre mía. Bicicleta brutal. Madre mía. Cómo se la pica el portero. Por cierto, ¿dónde iba el portero? Vamos a verlo repetido porque está jugada. Atención. Cuidado. Es que se va fácil. Es como si estuviera jugando contra niños de colegio. Fijaos que el portero se ha adelantado mucho. Lo ha visto perfecto y se la ha picado. Increíble. Vamos a ver este gol. Madre mía, gente. Madre mía con lo grande que es este hombre. Y fijaos cómo salta. Era una locura la agilidad que tenía. Vamos a verlo repetido porque este gol es un golazo increíble. Gente, fijaos. Cómo empalma la pelota. Es un golazo. Vamos a ver también qué es lo que consiguió este hombre. Atención que tiene tres balones de oro. Tiene una bota de oro. Y una bota de oro por ganar la Eurocopa. Nada, nada. Jugadorazo. Jugadorazo, chicos. Ahora vamos a verlo en el juego, chicos. Vamos a ver cómo se comportaba en el juego. Atención. Primer partido. Primer partido. Gol. Es decir, que he metido con Van Basten una barbaridad de goles. Gente, en el primer partido, no sé cuántos goles metí. Mira, vamos a contarlos. El primer gol en el primer partido. Ahí la tiene Van Basten de tacón a tacón. Otro de tacón a tacón. Gol de Van Basten. Segundo gol en el primer partido. Vamos a ver cuántos goles conseguía meter en este partido. Mané para Van Basten. Van Basten de tacón a tacón. Otro más. Y ahí tenemos el hat-trick. Hat-trick en el debut. Gente, o sea, ¿qué más se puede pedir? Pero es que quería más este hombre. Ahí tenemos el cuarto de Van Basten en el primer partido. Pero, pero, este hombre es insaciable. Y iba a meter el quinto gol en el primer partido. Pero no se quedaba ahí la cosa. No se quedaba ahí la cosa, chavales. Porque iba a meter dos hat-tricks en un partido. Dos hat-tricks en un partido. Esto ya son imágenes del segundo partido. Aquí solo conseguíamos meter un gol. Un poco de rebote, pero gol. Imágenes del tercer partido, chicos. Llevaba siete goles en dos partidos. Madre mía, vaya números. Fijaos ahí cómo se va perfecto. Debo decir que cada pelota que cogía este hombre era gol. O sea, cogía un balón, gente. Se iba fácil. Y para adentro. Aquí jugada colectiva del equipo, chavales. Y, por supuesto, gol de Van Basten, gente. Gol de Van Basten. Vamos a ver. Siguiente partido. Vamos a ver Van Basten. A ver cómo se movía. Se mueve muy bien Van Basten. Tiene muchísima agilidad. Vamos a ver Hernández para Van Basten. Atención Van Basten. Madre mía, cómo se mueve, chicos. En una baldosa y el golazo. Tiene un chute, gente. Tiene un chute que es que... Chute de donde chute y la va a meter. Fijaos ahí. El de tacón a tacón que tiene es muy explosivo. Muy, muy efectivo. Si ya es efectivo de por sí, con Van Basten es más todavía. Es una locura el de tacón a tacón de Van Basten. Venga, otro gol, chicos. El 3 a 3. Vamos a ver que de cabeza. De cabeza también. Va muy bien, chicos. Buscarlo a él. Si lo tenéis, claro. Si lo habéis sacado. Buscarlo a él siempre en los cornes. Atención. Porque fijaos la jugadita que se marca. Jugadita antológica. Y golazo. Al palo corto del portero engañando, chicos. Nada, para adentro. Aquí roba el calvo. Nada. Otro gol, gente. Un porrón de goles. Me inflea meter goles con este hombre. Luego haré el recuento y al final de la review os diré cuántos goles he metido. Porque fijaos, es que no para. No para de meter goles. Es una locura, gente. Aquí se va perfecto con el de tacón a tacón. Está completamente solo. Tiene toda la vida para pensar qué va a hacer. Para adentro. Otro gol más. Venga. El balón lo tiene Salah. Pase perfecto para Van Basten. De tacón a tacón. Atención. Nada. Nada, chicos. No ha podido llegar el portero golazo. Venga. Vamos otra vez con Van Basten, gente. Cuidado. El de tacón a tacón, chicos, es una locura de este jugador. Y tiene un chute, gente. Es que te la esclava desde su casa. Es una locura, gente. Gente, muy bueno. Fijaos. Fijaos ese chute desde donde la mete. Inesperado. Girándose ahí. De cabeza. Nada, nada, chicos. Este jugador es una bestia parda, gente. Y después de 10 partidos. No metió en todos. Metió en 7 partidos. Metió 21 goles, chicos. En 10 partidos, 21 goles de Van Basten. Y nada más, chicos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabes, suscríbete. Dale a like si quieres. Y si no, quieres también que nosotros seguiremos subiendo vídeos aunque no nos vean. Y... Jesucristo. ... ¡Suscríbete al canal!